Con mi bololo tuvimos alanto hace poco, tuve que dejar el colegio, por problemas en mi casa me tuve que ir, a mis amigas las veo cada vez menos. Mi vida cambió, hoy no lo imagino sin ella, juntas tenemos una vida por delante. ¿Qué? Embarazo no deseado, depresión posparto, lactancia, pérdida de un hijo, pensión de alimentos, llámanos, mujer, estamos contigo. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Que profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad, en el atardecer. La mejor receta es la que hacemos todos juntos. Unimark, come mejor sin pagar de más. Respalda y garantiza RECA Sur de ErcoCenter. Me aparto un momento de la ficción de las teleseries para recordarles una realidad. La marea roja está siempre presente en distintos sectores de nuestra hermosa región. Y aunque hemos aprendido a convivir con ella, siempre es importante recordar el cuidado que debemos tener para evitar intoxicaciones y nuevas muertes. Actuemos con responsabilidad frente a la marea roja. No seas protagonista de una historia que por más que quieras, ya no puedas cambiar. Este es un mensaje del Ministerio y Ceremi de Salud e Instituto de Fomento Pesquero. Metanex, somos parte del desarrollo de Magallanes. Por más de 25 años, Metanex ha sido parte del desarrollo de nuestra región, aportando actividad económica, bienestar y empleo. Hoy, estamos comprometidos con el desarrollo de hidrocarburos que consoliden nuestra operación y el bienestar de nuestra comunidad. La cultura de calidad y conducta responsable son nuestros pilares, los de una empresa participativa, innovadora, cuidadosa del medio ambiente y presente en la actividad social y cultural de la región. Metanex, comprometidos con el presente y futuro de Magallanes. Del mundo entero, directo a Sánchez y Sánchez, la bodega del viejito pascuero. Para poner a disposición de todos los magallánicos, el mayor surtido de juguetes y regalos de toda la región. Sánchez y Sánchez, una empresa 100% regional. Nuevamente ofreciendo a toda la gran familia magallánica, los mejores productos para celebrar esta Navidad. Lo invitamos a nuestro mega local de Zona Franca, donde encontrará miles de productos y las mejores alternativas de la región. Sánchez y Sánchez, una empresa 100% regional. En esta Navidad, pensando para ti lo mejor. Lo que siempre soñaste, por fin en tu ciudad. Bienvenidos a Dreams Hotel Casino Spa, Punta Arenas soñada. Un lugar de categoría mundial, que hoy se hace realidad más cerca de ti. Ingresa a un mundo soñado. Nuevo Dreams Punta Arenas. Aoni Patagonian Wilting Water, los invita a conocer sus renovados productos turísticos, que le harán vivir una experiencia inolvidable. Podrá disfrutar de los servicios de nuestra tienda cafetería, además de una grata degustación de nuestra agua Aoni. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo, de 10 a 17 horas. Nos encontramos en el kilómetro 48 sur, camino a Fuerte Bulnes. Para mayor información y reservas, contáctese con Claudio Torres Gajardo al 74-31-8002. Mail ct-aoni.com Visite el proceso de producción de Aoni y conocerá la importancia de nuestra agua regional. Aoni, el agua virgen de la Patagonia.